Xochitl, pregunto a usted, ¿Xochitl cree que se vio más Xochitl, Claudia más López Obrador y Maynes más débil? Mire, aquí hay un dato interesante, de los 27 ataques de Claudia, 27 fueron contra Xochitl. De los 32 ataques de Xochitl, 31 fueron contra Claudia. Y de los 21 ataques de Maynes, 13 contra Xochitl, 3 suavecitos contra Claudia. La postura de Sheinbaum, quien ya se vio despachando en Palacio Nacional, dio la impresión de habernos ofrecido un preinforme de gobierno más que una oferta de propuestas. Quedó revelada la personalidad de quien, según las encuestas, nos podría gobernar. Dicen los analistas, se vio rígida, dogmática, alineada a su mentor, muy evidente al justificar por qué la continuidad es la respuesta a los desafíos nacionales, sin necesidad de pintar su propia raya. Xochitl, entre argumentos y ataques, puso en evidencia acusaciones contra la candidata de Palacio que deberían ser constitutivas de delito, no solo usadas como cuchillos retóricos. Sobre Maynes, se reafirman sus escasas posibilidades, a pesar de haber tenido más propuestas y, claro, más sonrisas. Pregunta, ¿si gana Claudia, Xochitl debería temer venganza y Maynes gozar benevolencia? Con uno, Jesús Silva Gerson Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, como siempre, bienvenido, buenas noches, adelante, ¿cómo te va? Hola, Pepe, buenas noches. Pues muy interesante, me parece el segundo debate, creo que fue un mejor debate que el primero. Me parece que el desempeño de Xochitl Galvez fue notablemente mejor. Como bien dices, pues fue una noche en donde se le vio con mayor naturalidad, mucho más incisiva. Desde luego que la tónica de su participación fue muy crítica, muy agresiva, frente a la candidata Claudia Sheinbaum. Pero pues me parece que fue la protagonista del debate de anoche, creo que ella fue la que le imprimió el tono a la confrontación. Y desde luego tuvo un mucho mejor desempeño que el que tuvo en la primera confrontación con sus adversarios. ¿Cómo viste a Claudia Sheinbaum? ¿La seguiste viendo rígida? ¿La seguiste viendo dogmática? Mira, yo creo que tuvo una participación que fue en la línea de sus intervenciones previas. Me parece que sigue su libreto, enfatizó su lealtad al presidente de la república. Y de pronto parecía que Claudia Sheinbaum estaba en el debate para dirigirse a una sola persona, que es el habitante de Palacio Nacional. En la ocasión anterior se le cuestionó desde el Palacio de que no había habido nadie que defendiera el legado de la Cuarta Transformación. Y creo que esa fue un poco la misión de Claudia Sheinbaum en el debate de ayer, reiterar que ella está para cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y sí siento que se vio nuevamente a una mujer cerebral con un gran manejo de sus datos, pero al mismo tiempo con arrogancia, con cierta soberbia, con esto que a mí me llama mucho la atención, que es la incapacidad de voltear a ver a sus adversarios. No solamente no referirse a su contrincante por su nombre, sino no hacer ningún contacto visual con ella. Creo que estuvo menos en control del debate como estuvo en la primera ocasión. Y quien iba manejando los tiempos, que lo hizo muy bien, fue Xochitl Gálvez. Ahora, ¿crees tú entonces que Claudia Sheinbaum jugó el papel, sabiéndose la que va más adelante en las preferencias electorales, jugó el papel de cuidar justamente lo que apunta será una victoria, según su opinión y según las encuestas, lo cual es evidente? Creo que la estrategia de Claudia Sheinbaum es un poco cuidar, administrar su ventaja. Ella, pues al parecer, tiene esta percepción de que tiene, como dicen las encuestas públicas, una ventaja significativa sobre Xochitl Gálvez, y en ese sentido, pues no es una estrategia en donde se perciba mayor riesgo, mayor osadía, sino simplemente, pues, el seguir con ese instructivo de presentarse como la continuadora del legado de Andrés Manuel López Obrador. Pues habrá que ver de qué manera esto impacta en el desarrollo de las preferencias de la gente. ¿Cómo viste, finalmente, cómo viste a Álvarez Maínez? ¿Lo ves como un candidato digno? ¿Lo ves como un tercero en discordia? ¿Lo ves como un esquirol en contra de Xochitl y a favor de Claudia? Yo creo que también tuvo un mejor desempeño, Maínez, que el que tuvo en la sesión anterior, en el debate anterior. En el primer debate se le vio con esa sonrisa tiesa, en donde, pues, no había realmente una expresión de una propuesta diferente. Yo creo que en esta ocasión, Jorge Álvarez Maínez enfoca su batería a la búsqueda de la franja de votantes a la que está apelando, está buscando el voto de los jóvenes. Esa ha sido su estrategia, ir, pues, a las universidades para hablar con los estudiantes, con la comunidad universitaria. Y yo creo que tuvo un desempeño decoroso en la noche de ayer. Y, bueno, pues, está en busca de esa franja pequeña de votantes que le dé a su partido pues una bancada lo suficientemente grande para influir en la legislatura que inaugurará en septiembre. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, Jesús, por estar con nosotros con uno. Muchas gracias, Pepi. Un abrazo fuerte. Igualmente fuerte también Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias.